Espe o Tomás Para Espe la vida es bella, claro que no creció plebella El pueblo no puede entrarle ni con calzador, nunca entenderá los sueños de un trabajador Espe o Tomás, Espe o Tomás, yo he elegido y se lo pido a los demás Espe estudió en la escuela inglesa, lo siento señora condesa Aquel que en la escuela pública se educó, sabe defender lo que es de todos, usted no Espe o Tomás, Espe o Tomás, yo he elegido y se lo pido a los demás Espe o Tomás, da tu voto a Tomás Espe nos tiene acostumbrados a pisotear los sembrados La ley del tabaco se la pasó por los pies La de dependencia ni recuerda lo que es Espe o Tomás, Espe o Tomás, yo he elegido y se lo pido a los demás Espe o Tomás, da tu voto a Tomás Espe, perdón, Doña Esperanza, vino aquí a llenar la panza De sus amiguetes y tal vez de alguno más Madrileños la Esperanza se llama Tomás Espe o Tomás, Espe o Tomás, yo he elegido y se lo pido a los demás Es peo Tomás, es peo Tomás Yo he elegido y se lo pido a los demás Da tu voto a Tomás 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 Da tu voto a Tomás